No sé, sé que debí haberlo dicho desde hace mucho tiempo, pero no fui tan valiente. Pero ya es momento. Y ahora te lo digo sin ningún miedo. Mira, entendí que yo te amo. Semiel, yo... ¡Ay, sé! ¿Quién tocaba? No tenemos tiempo para hablar ahora. Toma esto. Lo entenderás al leerlo. Oye, te estoy hablando. ¿Por qué no contestas, hija? ¿Quién vino? Ya no hay nadie en la puerta. Es cierto, no hay nadie. Tal vez los niños tocaban porque jugaban. Claro, entonces, ¿por qué no cierras? Iba a buscar unas cosas que no sé dónde dejé. ¿Pero qué traes ahí en la mano? ¿Esto? Es un estado de cuenta. Se me cayó del bolso. ¿Por qué traerías un estado de cuenta en la mano? Se me hace muy extraño eso. Bueno, es que hice un pago y ellos mandaron el recibo. Bueno, me voy a mi cuarto, ¿sí? Por favor, mira, me voy a mi cuarto. Bueno, me voy a ir. ¿Por qué? Bueno, me voy a ayudar.